Panamá creció en exportaciones de artesanías del 2009 al 2013 en un 45% según un informe comercial de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA. Este año, un grupo de artesanos panameños participaron en dos ediciones de ferias de regalos y souvenirs llamados GIF New York en la ciudad de Nueva York, organizadas por el Ministerio de Comercio e Industrias, donde se alcanzaron ventas por un monto de 26 mil 500 dólares. Ibis Vega es una de estas artesanas. Ella es propietaria de Fish Scale World y entre sus productos de exportación se destacan accesorios como arete, peinetas y broches hechos con escama de pescado. Mi nombre es Ibis Vega, soy diseñadora artesanal de la provincia de Cheriquí. Tengo 30 años, trabajamos lo que son accesorios con escama de pescado, desde collares, pulseras, aretes, diferentes tipos de accesorios, además ajuares para novias y recordatorios y souvenirs. Precisamente para este mes de noviembre estamos mandando una aproximada de 500 piezas con un aproximado de costo de 2 mil dólares para Estados Unidos, precisamente para las ciudades de Connecticut y Nueva York. Actualmente, la Dirección General de Exportaciones del MISI cuenta con 16 artesanos cuyos productos cuentan con calidad para exportar. Para Panamá América Media, en Edelkis, Magallón.